Vamos a hablar ahora de la Cumbre de las Américas y del encuentro que mantendrá mañana sábado la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner con su par norteamericano Barack Obama, según se informó Agenda Abierta. La Presidenta Cristina Kirchner llegará esta noche a Cartagena para participar de la Cumbre de las Américas y ya tiene en la agenda una cita de peso. Mañana mantendrá la reunión bilateral con Barack Obama, quien solicitó el encuentro. Agenda Abierta sostuvo el vocero presidencial, Alfredo Escochimarro, sobre el temario a tratar al hacer el anuncio desde casa de gobierno. La última vez que se encontraron ambos mandarios fue en noviembre pasado en Cannes, también en medio de la sesión de una cumbre. En ese caso era la cumbre del G20, allí intercambiaron públicamente gestos de buena sintonía. Desde entonces pasaron algunas cosas, pero nada gravitante como para afectar el vínculo bilateral. Ya se verá el día sábado. Recordemos que en aquel encuentro en Cannes, Obama definió a Cristina Kirchner como una gran amiga y ambos destacaron los lazos comunes. El presidente norteamericano no suele utilizar este tipo de encuentros para hacer reclamos. Por lo general, buen diplomático es su vehículo para aceitar una relación. Repetimos, mañana, Agenda Abierta, el encuentro en Cartagena entre ambos mandatarios. Raúl de la Torre, Agenda Abierta, el encuentro de mañana. Exactamente, y más allá de los intentos que puede tener, o la intención que pueda tener Obama de aceitar relaciones, la verdad que es un momento complicado en la relación con Estados Unidos, sobre todo por estos conflictos comerciales que se han dado en las últimas semanas. Recordemos el documento que encabezó Estados Unidos junto a otros países de la Unión Europea, fundamentalmente cuestionando la política de administración comercial de Argentina, cuestionando que Argentina estaba limitando el ingreso de productos importados, cosa que fue desmentida por el propio canciller argentino, que además planteó que Argentina estaba en este sentido en mucho mejor posición de lo que podían demostrar los países de Europa, por ejemplo, y del propio Estados Unidos, que la Presidenta de la Nación recordó que todavía sigue prohibiendo el ingreso de productos argentinos como limones, como miel, a su mercado sin tener una justificación demasiado clara. Además, también se dio la suspensión de los beneficios arancelarios que establecía Estados Unidos para Argentina a pedido de dos grupos empresarios acreedores que habían presentado denuncia entre el CIAD y este tribunal del Banco Mundial a propósito del default y la posterior demanda que hicieron estos países por los cambios de las condiciones contractuales de los años 90. Algunos de los antecedentes que existen en esta relación bilateral seguramente van a ser tema junto con la cuestión Malvinas que Argentina va a llevar a la cumbre de las Américas y que el resto de los países va a tomar como una reivindicación y la particular diferencia que existe con Estados Unidos en este punto. Mientras los demás países de la región defienden la soberanía argentina, Estados Unidos obviamente tiene una mirada más contemplativa hacia los intereses británicos, pidiendo simplemente que las partes se sienten a negociar. Vamos a ver qué pasa en esta nueva cumbre, Cristina, con Obama en, repito, un momento muy particular de la relación argentina-Estados Unidos. Una cumbre incómoda para los Estados Unidos, ¿no, Raúl? Por este tema que hablábamos recién de Malvinas, sobre Cuba también, sobre los proyectos de despenalización de la droga. Exactamente. Recordemos, Roberto, esta es la sexta cumbre de las Américas. Las cumbre de las Américas habían sido convocadas y armadas por Estados Unidos hace ya bastante tiempo cuando tenían la intención de imponer la Asociación de Libre Comercio de las Américas, el ALCA, y esta cumbre de las Américas era así como un foro para discutir y avanzar en este plano. Fracasó esto justamente en Argentina, hoy recordábamos con imágenes aquel discurso de Chávez en Mar del Plata, y la cumbre de las Américas sigue vigente, aunque con muchos cuestionamientos, y ya obviamente Estados Unidos no puede hacer uso de este foro como pretendía hacerlo originalmente. Muy bien.